Hablar de su hijo y de su papel de madre le pone una sonrisa en el rostro. Para la actriz, cantante, reina de belleza y conductora Maribel Guardia, su mejor papel ha sido el de ser madre y así narra su experiencia. Es que la experiencia de ser madre es de todos los días, porque cuando tienes un hijo, primero es la sensación más cercana al amor de Dios, porque tú te imaginas que Dios te ama como tú amas a tu hijo. Es un amor incondicional que te nace de las entrañas, serías capaz de cruzar por la nieve, sobre el fuego, para rescatar a tu hijo. En exclusiva, la actriz enumeró las diferentes etapas por las que ha atravesado en el arte de ser mamá. Y luego cuando van creciendo, pues vas experimentando diferentes maneras de amarlo. Y es difícil también cuando llegan a la adolescencia, porque es una etapa totalmente diferente. Ya los hijos tienen su propia personalidad, ya realmente hacen lo que les gusta, ya no se parecen de niños, se parecen mucho a ti y te imitan, entonces te parece muy gracioso. Pero ya de grandes tienen su propia personalidad, no se parecen a ti. Y entonces ese entendimiento en esa edad es muy interesante. Maribel Guardia se siente afortunada de todas las satisfacciones que se tienen cuando se es madre.